Bienvenidos a lo que como en un día para bajar de peso. Comidas deliciosas, balanceadas, bajas en calorías, con una muy buena cantidad de proteína que te ayudará a mantenerte satisfecha mientras pierdes unos kilitos de más de forma segura. Buenos días, bienvenidos a lo que como en un día para adelgazar. Hoy, ayer comí muy recortado en carbohidratos, demasiado recortado en carbohidratos. Les voy a decir que me sentí muy cansada durante el día. No estuve con hambre de andar picando de aquí y allá, pero estaba muy agotada. Y más porque grabé varios videos, estuve editando. Pues sí, en eso ya se me fue toda mi energía. Entre que grabar, hacer rutina, editar, me chupó el alma. Pero hoy sí se me antoja comer más carbohidrato dentro de nuestro déficit calórico porque para bajar de peso tengo que hacer un déficit calórico de aproximadamente 1300-1400 calorías. Entonces, hoy voy a comer un pan tostado con el desayuno. Voy a utilizar este brisket, barbecue brisket que compré, que es de la marca Chata. Me gustan mucho los productos de Chata, la verdad. Es algo que estoy súper acostumbrada a consumir desde que viví en Culiacán. Este es de puerco. Y dice que por cada 100 gramos contiene 135 calorías, lo cual se me hace súper bien para hacer carne. Y 100 gramos es buena porción. Entonces voy a sumarle 100 gramos de brisket y voy a agregar un huevo y aguacate. Y este va a ser mi ensayuno. Y listo. Y listo. Y listo. Juntos. Y listo. Y listo. Pues en todo el área. Y listo. Y listo. Muy bien. Y bueno, ese fue mi desayuno. Estaba delicioso, alto en proteína, me mantuvo satisfecha durante varias horas. Y para la hora de la comida me puse a limpiar mi estufa así rapidito porque algo que me encanta hacer a mí es limpiar la estufa antes de cocinar. Siento que me da paz y cocino con la estufa sucia, me pongo ansiosa. Voy a tomar dos papitas medianas y voy a ponerlas a hervir. Estas papitas tienen que dar un aproximado como unos 200 gramos de papas o un poquito menos, no pasa nada. Voy a agregarle agua, le voy a poner al agua un poquito de sal y les voy a agregar para que se hiervan en esta agüita un poquito saladita. Probablemente les ha de parecer extraño verme hacer papas en el canal ya que casi nunca cocino con papas. Trato de evitar las verduras que son muy altas en carbohidratos. Prefiero comer otro tipo de carbohidratos pero las papas son buenísimas así que coman sus papitas. Y de guarnición también voy a poner a cocer junto con las papas un buen puño de ejotes. Estos ejotes yo los compro en Costco, casi todas las cosas que utilizo las compro en Costco. Y cuando no las encuentro en Costco las agarro pues obviamente en el supermercado. Voy a poner en un frasquito aparte una cucharadita de caldo de pollo. Voy a agregar unas cuantas hojitas de laurel, un poquito de orégano, voy a agregar pimienta, voy a agregar ajo en polvo, cebolla en polvo y vamos a revolver muy bien. Esto va a ser nuestro condimento para nuestra crema de papa que más adelante la vamos a triturar. ¡Gracias! 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 Yo aquí estarán viendo que le puse un pedacito de mantequilla en mi pollito, pero ustedes pueden utilizar aceite o lo que ustedes gusten. Vamos a poner a fuego bajo para que no se nos dore, pero sí quede bien suavecita. Tapamos y la dejamos ahí por al menos unos 6-7 minutos, depende el grosor de tu pechuga. Mi pechuga tenía partes muy delgadas, pero unas partes muy gruesas. Así que yo la dejé hasta 8-10 minutos a fuego muy bajo y tapada. Por otro lado, ya que está lista nuestra pechuga, la ponemos aparte y vamos a pasar todas nuestras papas ya cocidas a el blender o la licuadora. Voy a agregarle un chorrito de leche evaporada baja en grasa. Esto le va a dar una textura bastante cremosa y más líquida a nuestra crema de papa. Ahora sí, al licuarla, vamos a hacerlo con cuidado porque recuerden que está hirviendo esto, así que cuidado chicas. En el sartén donde hicimos nuestro pollito sin lavarlo, vamos a aprovechar esa grasita, nomás lo limpiamos poquito y vamos a saltear los ojotes con un poquito de sal para que queden súper deliciosos. Volvemos al sartén donde cocimos las papas, agregamos una pizquita de mantequilla y agregamos nuestra crema de papa. A la crema ya le vamos a agregar todas nuestras especias, vamos a revolver muy bien y dejamos hervir. Ojo, un consejo que les puedo dar es que no le pongan demasiado orégano y pónganle aproximadamente media taza de agua para que se cosa y que todos los sabores se integren. En mi opinión, me hubiera encantado ponerle menos orégano o quizás bastante más molidito para que no quedara tan entero como se ve aquí, pero de todas maneras sabe deliciosa. ¡Suscríbete al canal! Simplemente deliciosa de los mejores platillos que he hecho, definitivamente lo hice la semana pasada dos veces, está exquisito, alto en proteína, bajo en carbohidratos, se los recomiendo muchísimo. Oigan, para la comida decidí hacer estos chiles poblanos en tostadas, pero obviamente le tenemos que poner bastante proteína, así que cocí una pechuguita de poli. Mientras que yo preparo los chiles poblanos, hay que tatemarlos muy bien para que nos salga muy bien la salsa que vamos a hacer, ¿verdad? Voy a agregar dos cebollines para darle sabor, el saborcito de cebolla, pero de este tipo de cebolla porque sí cambia bastante. Voy a agregar dos cabezas y las voy a cocer junto con el pollo. Una vez que mis chiles ya están tatemados, les voy a pelar con el cuchillo. Esta es una buena técnica si es que no quieren esperarse a que se les salga la piel mientras los dejamos dentro de una bolsa de plástico para que se aguade la piel, ¿verdad? Yo lo hago con el cuchillo hacia la carrera porque nunca tengo tiempo de estar esperando en la cocina. Voy a agregar, ya que esté pelado, la piel del chile, o sea, bueno, en sí el chile y lo pongo en mi blender. Le agregaré una cucharadita de ajo picadito. Yo le pongo este que ya está completamente picado. Voy a agregar las dos cabezas de cebolla una vez que ya se coció el pollo y que estuvo hirviendo durante al menos dos minutos el agua. Y vamos a agregarle también un poquito de caldo de pollo. Le vamos a agregar yogur griego porque el yogur griego le va a dar la textura cremosa. Y le vamos a agregar solamente una cucharada de queso crema. Y le vamos a agregar. Y bueno, mi salsa cremosa ya está, mi salsa de chile poblano. Lo mandamos al sartén, agregamos el pollo que cocimos, pero desmenuzado, junto con la salsa. Revolvemos y también le agregamos un poquito de chile que apartamos para que queden también trocitos de chile entero. Revolvemos, tapamos a fuego bajito para que todo se integre. Y ya podemos emplatar. Oigan, estas tostadas de pollo a la chile poblano me encantaron. Están deliciosas, se las recomiendo muchísimo, las mantiene satisfechas. Si le agregan un poquito de granitos de elote encima, junto con el aguacate, no saben lo que están comiendo de verdad. Algo, un manjal exquisito, perfecto para dietas. Siempre y cuando la tortilla esté bien horneada, les va a encantar y además va a acortar su cantidad de calorías. Una tortilla deshidratada contiene menos calorías que una tortilla normal, así que traten siempre de comerlas horneaditas. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Gracias!